Hola, mi nombre es Elin Barreros, soy peruano, viviendo muchos años en España y Madrid y soy autor de la obra Bastión del Conocimiento Poderoso. Es mi primera obra, gracias a la ayuda de la historia del Círculo Rojo, que me ha permitido conocer más a fondo los detalles literarios, ya que es una gran aventura iniciar en este momento sobre esta obra. Bastión, ¿cómo ha surgido la idea de escribir esta obra? Pues fue por una amistad que cuando hemos ido a comprar algunos libros, él me recomendó que leyera el maestro de Margarita, lo leí, me impactó y me llamó por teléfono. Y ahí es cuando me dijo que por qué no me dedicase a ser escritor, que tengo buen talento y que estaría muy bien en un futuro. Bueno, al principio no me lo creí, sinceramente, y que poco a poco, pasando ya el tiempo, empecé a investigar, a informar, a tener más ideas de cómo tener esos conceptos básicos para poder escribir. Y poco a poco empecé a moldear las historias, los capítulos, hasta culminar mi obra, Bastión. Bastión, el conocimiento poderoso. ¿Por qué Bastión, de título, que está en grande? Porque, según Array, es un soporte que sostiene un muro al suelo y que a su vez protege una ciudadela, un castillo, en la que determina más protección de los adversarios. Pues puede ser, pues, una invasión, destrucciones. Es una manera de sostener algo importante desde dentro. Y de ahí sale el conocimiento poderoso. ¿Conocimiento poderoso? ¿Por qué? Porque querer es poder. Todos queremos el poder. Ya sea bueno o malo, según cómo lo quieres usar, pero queremos el poder. Podemos apoderarnos de un objeto o de una persona a través de la manipulación. Y ese conocimiento, saber usar ese poder, nos beneficiará mucho. Y por ello le explico en detalle la historia que quiero contaros. Bastión, el conocimiento poderoso. Ya que empieza a través de una familia, de un lugar desconocido, un pasado oscuro en una mansión, una niña que oculta terribles secretos, una historia del pasado, dos lugares con conocimientos poderosos, pero aquí está la parte importante. No es todo lo que parece ser. No es solo amor y odio. Porque aquí intento ser más preciso de que no es uno u otro. Son aquellos intrusos que atormentan la vida de los demás. Ellos que hacen sus fiestas para el bien común. O eres tú que piensas hacer una buena causa destruyéndote a ti mismo. ¿Por qué esta frase? Porque una vez cuando estéis leyendo capítulo por capítulo, entenderéis de que el poder, de obtener ese poder, tiene un bien común. Pero que a su vez, pues, te puede ir a una mala pasada, ¿no? Te puede jugar a una mala pasada. Es una historia que empieza en un humilde hogar de varias desgracias que detonan a su alrededor. Todo se salvará gracias a Bastión. ¿Quién es Bastión? Puede ser una cosa. Puede ser un... Bueno, es decir, un objeto. O un ángel. O un demonio. O una persona. Puede ser un ser de otro mundo. Pero alguien lo va a descubrir y a lo mejor es aquella niña o eres tú. ¿Por qué digo aquella niña? Porque se basa en una familia disfuncional. ¿De acuerdo? Y esta familia disfuncional tiene muchas desgracias. Muchas desgracias. No saben por qué tienen esas desgracias. Y es esa niña que va a descubrir quién es Bastión. Es un género de misterio, de intriga, de que cuando termines de leer este libro, vas a quedarte un momento a pensar, a reflexionar de todos los acontecimientos que es obtener ese poder y los pros y los contras para obtener ese poder. Esta historia abarca desde ese momento y os va a sorprender muchos detalles creo que algunos aspectos os van a escandalizar y quiero que sea así ya que es importante para mí todos esos detalles. Bastión, el conocimiento poderoso. La portada ya se intuye con máximo con máximo emprendedor de que hay algo que se oculta algo que es secreto algo que es oscuro y sobre todo la rivalidad del mal la rivalidad del mal porque siempre jugamos o siempre pensamos que está el bien y el mal que está lo bueno y lo malo lo justo y lo injusto pero ¿qué pasaría dentro de esa maldad? Hay también rivalidad. Entonces aquí me he centrado lo que es la maldad pura y dura a través del conocimiento poderoso. y esta obra lo podéis encontrar en la editorial Círculo Rojo y también en los medios digitales y en librerías. Ojalá que os guste que está muy muy interesante muy interesante. Muchas gracias por todo la editorial que me ha hecho conocer más detalles de la literatura y muchas gracias a vosotros espectadores de compartir esta maravillosa obra de arte. Muchas gracias. Adiós.